Bueno, vamos a ver el último apartado de Javascript, que es Javascript con BOM, o sea, en vez de DOM, Document Object Model, vamos a ver Javascript con BOM, Browser Object Model, o sea, el modelo de objetos del navegador, no del árbol DOM, que corresponde a la página HTML, que empieza con el objeto raíz, que es el document, y luego este tiene la instrucción de procesamiento de qué tipo de documento es, la de TD, o algún comentario, y luego tiene ya el HTML, el cual tiene el head y el body, no, no, no estoy hablando de document para abajo, estoy hablando de un nivel por encima, y es que el navegador, el browser, cuando tú abres una página HTML, él crea un objeto window, en el que reunirá toda la información para poder visualizar ese árbol DOM y más cosas que te voy a contar ahora, ese modelo de objetos del browser no es un estándar especificado, pero mogollón de los navegadores lo suelen respetar, entonces, cada navegador lo que hace es crear un objeto window, que tiene las siguientes propiedades, uno es la propiedad window, ¿cómo? Sí, sí, un objeto tiene una propiedad que se llama, el objeto de este tiene una propiedad window, que tiene la dirección a sí mismo, pero no entiendo nada, ya, es que es una cosa muy rara y mucha bucela, realmente ese objeto es this, tú en el objeto global, cuando tú abres un código de Javascript y declaras una variable X, realmente has declarado una propiedad en el objeto this, y ese objeto this, tiene una propiedad que se llama window, que apunta a sí mismo, entonces, hablar de this y hablar de window es lo mismo, poner this.alert, bueno, la función esa que levanta la ventanita que hemos visto algún ejemplo, o poner window.alert es lo mismo, poner this.document o poner window.document es lo mismo, y como window es lo mismo que this, y this puedo no ponerlo, y en el ámbito en el que estoy lo coge por defecto el this, entonces poner this.document o poner document sigue siendo lo mismo. Así que tenemos un objeto global que es la ventana, que es window, que es una propiedad del objeto this, this en el ámbito global, que tiene una propiedad document, donde está el arboldón, que tiene otra propiedad, el navigator, pues porque quiero saber el user agent, quiero saber el, perdón, quiero saber, el, sí, sí, el front está ejecutándose y puede ser en multitud de navegadores, o en tabletas, o en móviles, entonces quiero saber quién es el agente de usuario, le llaman así, ¿de acuerdo? Y además tiene, el objeto navigator tiene, que está dentro de window, tiene propiedades como el código de nombres, pues para saber si es un explorer, si es un mochila, si es un, qué tipo de navegadores. Tiene el nombre del navegador, la versión del navegador, oye, oye, que mi aplicación solo funciona para versiones posteriores a 5. ¿Vale? Pues entonces tú, cuando arrancas la aplicación, en Javascript lo que haces es, con Javascript lo que haces es, en window.navigator.version, comprobar si la versión es superior a la que tú tienes como mínima para poder funcionar. Tiene el language, tiene la plataforma, si estoy sobre Windows, si estoy sobre Linux, ¿vale? Otro objeto que está colgando de window, ¿vale? Hermano de todas tus variables globales y hermano de todas tus funciones, es location, que tiene información sobre la URL de donde hemos sacado la página HTML. Y puedes pedir el dominio, puedes pedir el no sé qué, puedes pedir distintas cosas. Mira la documentación. También tienes el history, ¿vale? Y en el history, pues tienes información de todas las URLs que has ido visitando. También tienes más propiedades. En la documentación te puedes hartar. En la documentación de Windows te puedes hartar. Bueno, hartar, no hay tantos, pero vamos, hay bastantes. Tienes información, por ejemplo, de esta pestaña dentro del navegador, en qué puntos, en qué coordenadas se está presentando en el XI. Dime quién es la ventana de la izquierda. Dime quién es la ventana que se está visualizando ahora mismo. Porque tú, aunque no te estés visualizando, un javascript se puede estar ejecutando. Entonces, puedes a lo mejor hablar con la ventana que se está arriba visualizando. Bueno, tiene un montón de cosas avanzadas. Tiene el objeto window. Tiene la definición, tiene propiedades array, date, math, string, function, boolean, number y regesp, y alguna más, dependiendo del navegador, que son las funciones estándar constructoras de los tipos primitivos. Que son las que vimos que no se usan, porque directamente escribimos llave, llave o corchete, corchete, y no ponemos ni object ni ponemos array. Pero están ahí, la definición está ahí. Tienes que meterte en la cabeza que hay un objeto disk, que es un window, con una propiedad a sí mismo, y que tiene el árbol DOM, el navigator, el location, el history, un montón de screens, todo esto son sus propiedades. Las definiciones de las funciones constructoras de los tipos primitivos, y temas de almacenamiento, que es donde vamos a hurgar un poquito en este tema del árbol DOM, porque va ligado a la práctica. Vale, almacenamiento. Bueno, pues la cuestión es que tienes la posibilidad de almacenar hasta 5 megas de clave valor, de strings, clave valor, clave valor, clave valor, string, string, dos, clave valor, y de esa manera, esa posibilidad viene bajo demanda, viene bajo la necesidad, pues, de que algunas aplicaciones quieren guardar tu login y tu password, para que cuando reentres no tengas que estar metiéndolo cada vez, eso se guarda, eso se guarda en los 5 megas del front, o sea, del cliente, de la máquina donde está ejecutando el navegador, y de esa manera, cuando yo en ese ordenador vuelvo a arrancar la aplicación, entonces, el Javascript de esa aplicación, que está bien programada, chequea a ver si con el nombre de la aplicación hay una propiedad login, una propiedad password, pues, entonces los cojo y ataco con eso automáticamente, y le evito tener que escribirlo. Pero si me voy a otro ordenador, en ese otro ordenador, es otra máquina, otro front, que se está ejecutando en otro lado, con otra memoria, otros 5 megas de memoria, y si yo arranco desde allí, eso no se comparte. Es memoria en el front. Pues, para temas de persistir en login y password, y no tener que rearancar, o tema de cookies, bueno, perdón, tema de cookies, tema de carritos, porque voy comprando una página, cojo esto, una página, cojo este. Ya, pero esa información que es global, por encima de muchas páginas, ¿cómo la guardo? Pues, con estos 5 megas de almacenamiento. Lo del carrito, configuraciones por defecto, el idioma por defecto, distintas cosas. Esto lo que hace es sustituir a las famosas cookies, que yo creo que todos habéis visto, como usuarios, a nivel de usuario, cuando entras te dice, me permite grabar cookies, y tú aceptas. ¿Y para qué es? Porque él quiere guardar cierta información de las cosas que has visitado, de quién eres, tal cual, para que cuando vuelvas a entrar a la aplicación, él, con un Javascript, mirando las cookies, ahora lo vamos a hacer con el almacenamiento, mirando el almacenamiento que hay grabado en el front, bueno, pues puede tomar decisiones para facilitarte la vida, o para hacer cosas malas, yo qué sé. Vale, ¿y esto cómo se lleva a cabo? Bueno, pues porque el objeto this, global, o sea, el objeto window, tiene dos propiedades, hermanas de document, navigator, location, history, y de todas las que tú declares globales, tiene dos hermanos que se llaman session storage y local storage. Y la diferencia entre ambos dos, trabajan igual, trabajan por claves, perdón, por pares, clave-valor, clave-valor. Dos strings, dos strings. La diferencia entre esos dos objetos es que uno persiste durante la sesión, o sea, yo abro una página HTML y en ese momento se crea un session. Mientras yo estoy funcionando contra una aplicación, esos objetos siguen existiendo. En cuanto cierro la pestaña, ese objeto desaparece. Si vuelvo a abrir la pestaña y ataco a la misma aplicación, hay un nuevo objeto. Eso sería session storage. Así que la persistencia es momentánea entre página y página, es un ámbito de memoria global entre varias páginas, pero con memoria en el front, pero durante la sesión, en cuanto cerramos la sesión, se pira. Esto me vale para el carrito. Pero, por ejemplo, yo quiero otra política de persistencia. Para el password y el login y password, yo quiero la típica situación en que te registras un día y ya te dice, oye, que te conozco. Y según entras, ya entras de acholón, ¿vale? Porque ya comprobó que habías entrado. Entonces, quiero una persistencia de por vida, a no ser que alguien explícitamente lo borre. Y el browser tiene para la gestión de cookies y de estos objetos, perdonad, es que esto viene a sustituir a las cookies. Entonces, el local storage no es por sesión. Yo cierro la ventana, la abro y esa información sigue vigente. O sea, que la hace persistente más allá de la ventana. Y eso es el local storage. Pero en ambos casos se trabaja igual. SetItem, clave valor, dos strings, para guardar algo de información, hasta 5 megas. GetItem, la clave, para recuperar el valor que corresponde al par. Y RemoveKey para eliminar ese par clave valor. Funcionan exactamente igual. Yo he hecho un código en el que lo muestro con sesión. Bueno, yo ahora lo cambio y de esa manera lo vemos. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Vale, vamos a mirar esta página. Esta página lo que hace es consultar el storage, el almacén. Vale, y lo tengo, vaya, lo tengo con sesión. Bueno, lo tengo a medidas con uno y con otro. Voy a ponerlo con sesión. Vale, ahora empiezo a explicar. Vamos a ver, esta es la página. Esta página lo único que tiene es un ancla para ir a otra página que es grabar y un ancla para ir a otra página que es borrar. ¿De acuerdo? Y así vemos que la información se está compartiendo entre distintas páginas. Es esa memoria global de los 5 megas. No tiene nada, tiene dos superenlaces. Ya, pero él en el onload lo que hace es recuperar la información. ¿Qué información? La que esté grabada en session storage, en session storage. La que esté grabada en session storage bajo la clave key. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo arranco esta página, pues ahí no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre? Vale, pues que yo en principio el texto que voy a escribir no existe, pero espérate, que si el dato que hemos recuperado es distinto de null, la primera vez será null. Entonces, yo estaré escribiendo no existe en un alert. Mira, window.alert, window.session storage. ¿Vale? Estamos haciendo uso del objeto global. Se podría haber puesto this o se podría haber puesto nada. Ni window ni this porque está en el ámbito global. Vale, pues la primera vez se arrancó, pues entonces me dirá que no existe. Vale. Dato no existe. Vale, muy bien. Ahora, estoy aquí. si sí hubiera existido porque alguien ha grabado en esta sesión, entonces el dato será distinto de null, recupero del dato que es un string, lo recupero convertido a objeto y accedo a su propiedad variable. Es un string grabado en json. Eso ahora no se ve porque no te estoy enseñando el código grabar, pero yo te lo digo. Entre el que graba y el que recupera tiene que haber un pacto de cómo se llama la clave donde está el objeto que vamos a compartir y cómo se llaman las propiedades. Puede ser un string solo o puede ser un objeto con propiedades pero lo han grabado como un string. Tú lo recuperas como un string y lo conviertes al objeto y yo es lo que he hecho. Vale, entonces en el caso de que haya objeto, en el caso de que aquí haya un string, entonces lo convierto a objeto y accedo a su propiedad variable y la visualizo, pero ahora ha salido no existe porque no hay ningún objeto. Entonces vamos a grabar. Vale, si me voy a grabar esta página, lo que, bueno, esto lo acepto y si me voy a grabar esta página en cuanto escribo aquí algo, ASDFGHJKL, en cuanto cambio la entrada, ya está en la memoria del Windows. Déjame ver si te lo puedo enseñar. Como he escrito algo, se ha grabado según digo, vale, aquí en el debugger del navegador, yo pongo window. Estoy en sessionStorage, sessionStorage, bueno, y pincho aquí y me dice, oye, y me dice, mira, parece ser que bajo el nombre key, que es como lo he recuperado, en el alert, lo has visto, he metido un objeto que tiene una propiedad constante con el valor constante y una variable que he metido el texto de ahí. Eso lo acaba de grabar. Si le doy a consultar, sí, mira, me lo está sacando. Vale. Si le doy a grabar y meto otra cosa, vale, sí, me lo cambia aquí y si me voy a consultar, me dice que allá es. Y si le doy a borrar, desaparece por completo. ¿De acuerdo? Si le doy a consultar, me dice que no existe. Vale. Entre tres páginas diferentes. Vamos a acabar de ver este código. Hemos visto el get. Vamos a ver el grabar. El grabar no es más que una paginita en la que hay los dos hiperenlaces abajo para irse a las otras dos a consultar y a borrar, pero hay un pequeño formulario. En el formulario pedíamos un dato y cuando cambiaba la entrada del input, entonces llamamos a save. ¿Y save qué es lo que hace? Bueno, pues save lo que hace es con esa entrada coge el valor, lo mete en el campo variable de un objeto que estoy creando, pero que estoy convirtiendo en cadena porque él guarda cadenas, pero yo estoy, es como un coche metido dentro de un trailer. Eso es un trailer, ya, pero bueno, dentro hay un coche, ¿vale? Entonces puedes hablar de las dos maneras. Es un string que encierra todo un json. Entonces, acuérdate del string fire y entonces lo cojo como objeto y ese objeto que acabo de construir con el valor del usuario por la entrada del formulario y una constante por meter algo he creado el objeto, entonces voy y lo grabo. ¿Cómo lo grabo? Con el método setEten. Antes era getEten, dame, dame una clave, ahora es setEten. Con esta clave, este dato y ese es un objeto, ¿vale? Bien. Y el borrar que te he enseñado en funcionamiento no es más que cuando le damos a la página borrar, nada más entrar en el onload, según esta especificación, este ejercicio tonto, lo que hace remove es window.sessionStorage, o sea, el objeto, que es tu pestaña, no el document, el sessionStorage, me voy y le digo remove it in tal key. Y entonces, ¿qué ocurre? Que lo ha eliminado de la memoria de los 5 megas y cuando me vuelvo a consultar me sale el alert. Además, lo estáis viendo en el debugger. ¿Vale? Bueno, pues esto sería el funcionamiento con el sessionStorage. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo esto lo cierro, bueno, espera un momento, voy a grabar ABC y entonces ahora hay ABC y si consulto hay ABC. Ese es el dato. Vale, muy bien. Ahora voy a cerrar la ventana. Si cierro la ventana y vuelvo a ejecutar esta aplicación, esta aplicación del consultar, quiero decir, esta aplicación, esta página, me dice, no existe, pero había ABC. Ya, pero es que estamos en sessionStorage. SessionStorage es, en cuanto cierras la ventana, fiu, fiu, son pues para cosas, te estás matriculando de algo y te piden en una página datos personales, en otra página te piden datos bancarios, en otra página te piden, entonces, muchas aplicaciones lo que hacen es ir acumulando en el local storage, antiguamente en cookies, la información que has metido en todos los campos, pero en distintas cinco páginas HTML para que tú no tengas una página con 70 controles, te lo dividen cinco. Y la última es la que realmente envía la petición con todos los datos. Eso sería un ejemplo. Ese proceso de guardar información es para hacer una solicitud. No me interesa que toda esa información persista para las siguientes sesiones, entonces es un SessionStorage. A lo mejor la política de guardar para el carrito pues también es SessionStorage, porque si cerró es que no quería comprar. A lo mejor una empresa dice no, 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 si lo metió en el carrito mejor que se quede ahí, mejor que se quede ahí para que si vuelve pues decirle venga, cómpralo, cómpralo. Entonces queremos otra política de persistencia más duradera que me encaja con lo del login y password. Sería la de LocalStorage y entonces eso lo hacemos con LocalStorage. Vale, pues mira, es absolutamente lo mismo, solo que la línea cambia de SessionStorage a LocalStorage. Lo cambio en los tres. el código es exactamente lo mismo, grabo esto, abro esta página, me dice que no existe, vale, voy a grabar, grabo XXX, ya está grabado, de hecho si consulto lo veo, cierro la página, pero si la vuelvo a abrir en contra de lo que ha sucedido hace un instante con la política perdonad, tengo el ratón hecho una mierda, con la política de antes no guardaba, pero con la política del LocalStorage de la sesión anterior he metido la X y lo está guardando, vale, vale, lo está guardando y si ahora lo borro, me dice que el dato borrado, me voy de la aplicación y si vuelvo a arrancar el consultar, me dice que no existe porque la he borrado explícitamente, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues eso sería la teoría básica, es lo que necesitamos hacer y aquí hay un ejemplo de un ejercicio sobre todo una gestión de denunciados, respuestas correctas, incorrectas, de justificaciones de por qué las respuestas son incorrectas, de si la justificación es correcta o no es correcta, bueno, un montón, pero me interesa enseñarte la entrada y se parece muchísimo a la práctica que vamos a realizar. Mira, en esta aplicación pueden entrar maestros, maestros que tienen, un maestro que tiene Logri Password M, lo hemos dejado ceñido a eso y aquí ya puedes empezar a gestionar las cuestiones, pero eso ahora me da igual, solo me interesa la entrada y la salida, fíjate que he entrado a las cuestiones del maestro que se pueden eliminar, se puede hacer una nueva o me puedo registrar como alumno A o B o C con la contraseña A o B o C correspondiente. Si me meto como alumno no me puedo eliminar cuestiones, no puedo añadir cuestiones, sino que lo que puedo es meterme a abrir una cuestión y empezar a responder, ¿vale? Pero eso me da igual ahora. La cuestión es que yo desde un login con un M me voy a un lado y con un M me voy a otro y si meto tonterías, pues entonces no me voy a ningún lado. O sea, cancelo la petición porque, vale, vale, esto ya lo habíamos hecho. ¿Os acordáis? Que yo desde un submit me iba a una página a otra, tenemos parte de la primera parte del ejercicio que te quiero presentar. Pero, oye, oye, es que quiero que esto funcione con login y password ya, pero no tenemos servidor. Bueno, los datos del servidor los vamos a simular con un storage. Y el storage es el que tiene la información con una política de local storage. De tal manera que si el profesor mete preguntas quedan persistentes para luego. Cierra la aplicación y cuando abre se las vuelve a encontrar. Y además, los alumnos entran y se encontrarán las cuestiones que ha añadido el profesor. Pero esto suponiendo que comparten el mismo ordenador porque está todo en el mismo cliente. Estamos en la primera parte de la asignatura. La segunda parte lo que va a hacer es decirte oye, quita esa información que tienes ahí en la memoria que estás grabando a partir de los datos del usuario, quítala de ahí, no la recuperes de ahí y lo que haces es que me la pides a mí. ¿Cómo? Vía AJAX. En vez de atacar a local storage vamos a atacar a AJAX. Pero a la postre ambos dos me van a dar Json y de hecho la segunda parte de la práctica será enganchar con un servidor que me dé Json con la información que te vamos a pedir. En nuestro caso no van a ser cuestiones y preguntas, respuestas correctas e incorrectas. Van a ser entidades, empresas, universidades, instituciones, van a ser personas, personas, normalmente van a, lo que vamos a rellenar es de científicos e ingenieros y tal y productos. Bueno, productos, bueno, pues un framework, un lenguaje o un sistema operativo, cosas que han hecho personas cuando a veces pertenecen a entidades, instituciones, empresas, universidades. Así que es muy similar. Vale, la cuestión es que es similar pero no es exactamente igual. Aquí un maestro se va para un lado y un alumno se va para otro lado y en la práctica lo vamos a hacer un pelín diferente. Si arrancas puedes ver todo pero no editar y si te logueas entras como administrador de esa enciclopedia y entonces puedes añadir entidades entonces se parece pero no es igual. Bueno, el comportamiento ya has visto que si me meto como alumno me meto a una página pero si me meto como profesor me meto a otra página. Vale, pero ¿y a quién está atacando? ¿A un servidor? No, 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 no. Es que esto está ejecutado sobre 5 megas en este ordenador en el que lo primero que se hace en esta aplicación es cargar que yo lo he hecho ya antes es cargar es un ejercicio que os dejo ahí os dejo un ejercicio que se llama está ¿dónde? Está en cuestiones se llama en la carpeta cuestiones ¿vale? Bueno, yo primero he cargado y esta página al cargar no saca nada no saca nada de nada vale, no saca nada pero no, no saca nada de nada y en console no saca nada de nada pero si puedo mirar su su window local storage si lo miro me encuentro que el tío bueno, el código este ha cargado lo veis por favor todo esto te lo enseño un poquito mejor ha cargado ha cargado perdón carga, ejecuta el cargar desde el onload y ya estamos en código javascript ¿qué ha cargado? que existen estos usuarios A, B y C y maestro entonces en tu práctica no va a haber uno tipo y otro va a haber uno o dos o tres administradores porque me puedo loguear pero no va a ir para una rama o otra rama sino que la aplicación te enseña unos datos y si te logueas te enseña más datos o te permite hacer más cosas ¿vale? entonces se parece pero no es igual coger ideas de este ejercicio bien entonces ¿qué es lo que ocurre? pues que cuando yo ejecuto el login cuando yo ejecuto el login tiene un formulario que no te extrañará que tenga un input para el nombre y un input para la contraseña vale estos nombres deberían ser en inglés ¿de acuerdo? esto es una práctica del año pasado vale entonces cuando coge el login la contraseña lo que hace es llamar a login para el submit si me voy al código del login ¿dónde estoy? primero valida perdonad primero valida ¿de acuerdo? disculpad me he distraído porque me faltaba eso primero valida a ver si podemos entrar o no entrar a la siguiente página entonces aquí en validación lo primero que hace es convertir en un objeto el string que hay guardado bajo el nombre de datos te lo he enseñado en el debugger en el inspector así que se trae un objeto que tiene usuarios creo que se llamaba usuarios nombre A B B C C M M esos datos ya los tengo aquí en memoria los he cargado ¿de acuerdo? y de hecho los saca cuando lo ejecute cuando ejecute la página login te saldrá ¿dónde estaba? aquí debería haber salido el local storage ahí está ¿lo veis? vale bien sigo mirando código estoy validando el formulario oye espérate a ver ¿qué ha metido el usuario? A B C D M o ha escrito tonterías ha metido un valor de login y de password vale vamos a ver voy a buscar ya que he cargado toda la información en los datos voy a buscar ese usuario en datos con el nombre y la contraseña que ha metido en el formulario a ver si es uno de los que hay y ese código es este si el objeto de carga si el objeto de carga es esto usuarios es un array ¿estáis de acuerdo? que tiene clave nombre contraseña y tipo si es maestro aprendid para según eso irse a una página a otra vale pues la función búscame ese usuario con este nombre y esta contraseña con estos datos que es lo que hace en el array de usuarios para cada uno de los usuarios lo que hace es mirar si el usuario si cada uno de ellos el usuario nombre es igual al nombre que me han dado en el formulario y si la contraseña del usuario que recorre la raíz es igual a la contraseña que me han dado en el formulario que me encuentro que sí retorno al usuario y entonces ya con ese usuario me lo grabo ese usuario si no es null si es null oye tío no sé quién eres vete al login otra vez no me muevo el action será no moverme pero si te conozco espérate que voy a grabar con local storage el set item quién es el que ha entrado de tal manera que si cierro la sesión a lo mejor podríamos meter una política que no está implantada de oye que si existe algún usuario registrado entro directo se podría optimizar y entraría directo ahora mismo se está guardando para y este dato yo lo hubiera guardado en session storage para que una vez registrado un alumno cuando respondo cuestiones tenemos que saber qué alumno es entonces quiero que persista entre página y página entre la página del login y las páginas en las que navegue y responda que sí o que no a una respuesta y yo quiero hacer eso persistente quiero saber qué alumno es quiero saber quién se registró necesito memoria memoria compartida entre dos páginas necesito un storage pero no necesito que trascienda más allá de la sesión perdón más allá de la sesión pues entonces debería haber sido un session desde mi punto de vista un session storage pero si lo haces con local storage bueno pues el siguiente que se registre machacará el que se había registrado ¿vale? bien vale y bueno esto ya lo habíamos visto que si hay un objeto o sea si existe el objeto corresponde hay un objeto con una clave y una contraseña igual a lo que he metido en el formulario entonces ya según eso lo que hago es coger el login y bueno según si es maestro me voy a página maestro a cuestiones maestro y si no me voy a cuestiones aprendiz pero este ejercicio es uno de los primeros que hicimos ¿vale? cuando empezábamos con con el javascript con el dom tocando con el dom ¿vale? y con eventos fue uno de los primeros eventos bueno pues este es un ejemplo que retoma un ejemplo anterior de entrada pero con persistencia de datos en el storage y esto es muy parecido a la práctica así que mirarlo con suma atención porque son variaciones ¿vale? en vez de haber dos ramas habrá una rama en vez de arrancar la página de login vacía como nos ha aparecido aquí que aparece vacía bueno pues en la práctica ya aparecerán datos y si te logeas te dejo hacer más cosas ¿vale? ya está esto sería el el último aparte de javascript con BOM ahora queda un vídeo de AJAX que es una tecnología embebida en javascript pero que se considera que es un poco ajena tiene nombre propio pero es puro javascript y es hablar de un objeto que hay nuevo HTTP request muy sencillo